Mensaje. Esperamos que hoy hablen bien algo de este gobierno. Hay cosas más, pero también hay cosas más, pero según esto debe ser hay cosas mal, pero también hay buenas. Pero si todo es golpetear, este programa, como dicen, es financiado por alguien que no quiere a AMLO. Pero eso depende de AMLO. Pero ¿por qué nunca nos dicen que hay bien? Exacto. ¿Por qué nos dicen? Hay cosas buenas. Aquí está esta, hablen de ella. Que se pueda comprobar, que se pueda tasar, que se pueda cualificar. Porque miren, conste, ustedes empezaron. Espérenme, estoy buscando en mi computadora. No, si hay una cosa buena, el presidente recibió a los ecologistas. Ah, no, no los recibió, los cancilleros de último momento. Ah, ya no va a sacarlo de Loret de Mola. Ah, no, sí lo sacó, perdón. No, es cosa buena. Oye, 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 viste, hay un estudio que analiza las mañaneras, oigan, oigan, hay un estudio que analiza las mañaneras. Entonces, ha mencionado a Loret de Mola, cientos de veces. Ah, sí. Cientos, por ahí está el dato. ¿Saben cuántas veces ha hablado de feminicidios? Menos de la mitad. ¿Saben cuántas veces ha tocado temas que nos preocupan a todos? Porque si Loret tiene departamentos o no. A mí no me afecta. Pero los asaltos, la inflación, todo eso sí me pega. Bueno, espérenme, déjenme les digo otra. Ayer dijo Andrés Manuel López Obrador que la situación de violencia en México es por la decadencia del país. El modelo neoliberal elevó la violencia a mujeres. No, bueno. Pero sería interesante saber cómo. O sea, ¿por qué elementos? No sé, por la falta de oportunidades de trabajo para los delincuentes o algo. Debe haber una relación entre los escritos de von Hayek y de Milton Friedman y el incremento de la delincuencia en México. ¿Cuál es ese paso intermedio que está? Mira, el problema, la falla de origen es el modelo imperante durante mucho tiempo. Se dejaron de promover principios, valores. Se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras culturas por un sistema materialista, individualista, egoísta. Pero eso no es el neoliberal, el liberalismo. El neoliberalismo se refiere sobre todo a la intervención del Estado en la economía. Dice que debe limitarse a lo máximo posible la intervención del Estado en la conducción de empresas públicas, hasta en la emisión de dinero. El manejo de la banca central, todo eso debe limitarse a lo máximo y el Estado simplemente debe dar vigilancia policiaca, buena, eficaz. Pero ¿de dónde tiene que ver eso con los ideales materialistas o individualistas de cada persona? Eso tiene que ver con otro tipo de valores que se dan en la educación y que en efecto en México siempre la educación impulsó el apoyo comunitario. La noción de que vivimos en una comunidad a la que le debemos esencialmente un tipo de respaldo y lealtad. Y eso está en todos los libros de texto desde que se empiezan a publicar hasta este momento. No está diciendo en ninguno de esos libros de texto que el individuo deba salir adelante por sí mismo y buscar enriquecerse a costa de los demás. Eso no, eso está nada más en la mala información que tienen algunos políticos y conceptos demagógicos sobre tratar de explicar lo que está mal en el país. Entonces no tiene nada que ver. Pues yo no veo la relación causa-efecto entre la escuela neoliberal económica y los problemas de la delincuencia en México. No hay una relación que uno pueda decir, ah, pues es claro, pues ¿qué es esto? Si uno ve los frutos del neoliberalismo en países como Inglaterra, son terribles en efecto, pero no derivan en incremento de la delincuencia. ¿Qué pasa? Que hay un empobrecimiento de la clase trabajadora. Eso, por supuesto, que es lo que se ve con el problema de los mineros en Inglaterra. Inglaterra casi se convierte en un país subdesarrollado después del gobierno de Margaret Thatcher. Abandona todo intento de ser una nación industrializada de alto nivel. Destruye su propio programa espacial, lo cancela. Todo lo destruye en el afán de que el gobierno no gaste un solo centavo. Claro, vemos que apenas ahora se están saliendo de la miseria las zonas mineras de Inglaterra, que son Escocia y Gales, sobre todo. Culpar al modelo económico es no querer asumir tu responsabilidad en el ejercicio del poder sobre un tema que es muy sensible, que es la delincuencia y el crimen organizado. Aquí en México, con neoliberalismo o sin él, tendríamos estas circunstancias. ¿Por qué? Porque sí es cierto, durante años el sistema de justicia ha venido a menos, se ha corrompido. Sí tienen que ver los anteriores gobiernos, pero también tiene que ver este gobierno, porque no ha dado un golpe de timón, ni ha tomado las medidas necesarias como para cambiar de rumbo. Entonces, a tres y medio años de que tomó posesión el gobierno, no se ve un cambio cualitativo con respecto a la lucha contra la delincuencia, contra los feminicidios, contra la violencia intrafamiliar. Y es muy fácil entonces señalar que todo eso es herencia del pasado. Y estoy de acuerdo, al principio, el primer día de gobierno, pues sí, tienes que ver qué desastre te dejaron, pero tú ya eres parte del mismo desastre que te dejaron y estás construyendo tu propio desastre. Entonces, si nos vamos a llevar de aquí hasta el final del sexenio, pues se va a ir en palabras. Y siempre va a ser el neoliberalismo que nos trajo. Cuando las causas son otras, las razones de los feminicidios, no hay consecuencias para ningún tipo de acto de la delincuencia. No las hay. Es más fácil que aprendan, y lo hemos dicho, al joven que se robó ocho panes y cuatro naranjas, es más fácil que esté preso ahí eternamente, a que caiga a la cárcel el líder del huachicol, que supuestamente ya estaba erradicado. Es más fácil que los políticos corruptos que nos prometieron que iban a ir a la cárcel. No hay consecuencias en este país. En este país que ahorita, al 27 de abril de 2022, está gobernado por Morena. Claro, pero también... Mira, el caso de Devani, déjame regreso. Ha salido peor, porque ha desnudado, primero, la desaparición de jóvenes, que es un problema que sigue en aumento. Tan solo ahí, en Monterrey, donde está este nuevo gobernador. Pero nos dimos cuenta de que la fiscalía no sabe hacer su trabajo, porque presentan fallas, ¿qué? ¿Masivas humanas? Fallas masivas humanas, tal como lo dijo el fiscal. Luego, el gobernador, nosotros aquí lo dijimos, yo estaba equivocado, no puede exigirle al fiscal, no puede decirle, oye fiscal, o te pones las pilas y haces tu trabajo, o te corro. Pero, con eso de que logramos fiscalías autónomas, ahora el fiscal se ríe del gobernador, y le dice, trompetilla, no me puedes correr. Y hace, como un virrey, lo que quiere, porque logramos las fiscalías autónomas, que parece que en lugar de beneficiarnos, pasa con Gertz. Han salido dañinas. Y uno último, todos, atención al caso de Bani, el propio gobernador se paró ahí. Pero ayer plantó al papá de Yolanda Martínez, cadena, que también está desaparecida. Y todos los demás están levantando la voz y diciendo, oigan, y a nuestra hija, ¿cuándo la buscan? Así como buscan a esta mujer. Es que exactamente. A ver, una cosa es que la ley diga que las fiscalías tienen que ser independientes, y otra es que los gobiernos lo respeten. El gobierno del presidente López Obrador, no respetó la autonomía de la fiscalía. Y puso a Gertz Manero para sus propios intereses, buenos o malos, es un incondicional hasta hoy del presidente. Así no se va a poder nunca ni con López Obrador, ni con los que vengan, ni con los que se vayan. Entonces, nuevamente, no hay un respeto por las leyes. Y luego, número dos, efectivamente, cuando algo toma características de escándalo en las redes sociales, entonces sí, todos los gobiernos, todos los niveles, le prestan particular atención. El propio presidente López Obrador, la semana pasada, dijo que estaba considerando atraer a la Fiscalía General de la República, el caso de Devani. ¿Y cómo? ¿Por qué? Hay ocho mil casos de desapariciones, nos están diciendo los colectivos que están buscando los cuerpos de sus desaparecidos. ¿Y no tendría por qué? ¿Pero qué resulta? Es un escándalo, empieza a tomar run, run, y entonces la gente, la sociedad, se manifiesta en contra de los gobiernos, y entonces sí sale el gobernador de Nuevo León, y sale al Palacio, y miren, yo estoy aquí, y doy la cara, y sale el presidente, y salen otros, los diputados, y entonces hagamos una comisión. Al final, no están atendiendo el gran problema que está padeciendo México, ahorita, de desapariciones forzadas, de feminicidios, y de homicidios dolosos, que está llegando a cifras que en algún momento dado podrían ser tan superiores que ni siquiera sumando a Calderón y a Peña Nieto, podrían haber llegado a hacer esas cifras como las de este gobierno. Arturo Cortés Díaz, Tlajomulco de Zúñiga, Calisco. 67 años. Las consecuencias del neoliberalismo son por el mal trabajo o actuación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial. Y sobre todo del poder judicial, ese es el peor. Y todo mi reconocimiento para los señores Mario Méndez y Alejandro Rosas. Cada día explican mejor las cosas. Felicidades y gracias. Gracias. Pero yo insisto, no tiene que ver, digamos, el mal funcionamiento del gobierno, cualquier gobierno en todos los niveles, no tiene que ver con el neoliberalismo. Tiene que ver de que venimos de un sistema político que se construyó a partir de la impunidad, a partir de la corrupción, a partir del autoritarismo. Es decir, todos esos elementos fueron creando nuestro sistema político. Y en ese sistema político se educó la gente que hoy está al frente de diputaciones, senadurías, gubernaturas, la presidencia. Entonces, insisto, hubiera sido el neoliberalismo, el keynesianismo, cualquier otro modelo económico, de todas maneras, el sistema que teníamos en México, el sistema político, estaba hecho para la corrupción. ¿Por qué no tuvimos etapas tan violentas antes? Porque solo gobernaba un partido. Y entonces, la disciplina y la manera como se relacionaba el poder con respecto al crimen organizado, porque siempre ha existido, era, digamos, uno a uno. Llega la democracia y de pronto tienes tres, cuatro partidos gobernando en distintas partes. Obviamente, estalló la violencia y estalló la delincuencia que ahora tenía que negociar con distintos partidos que llegaban al poder. Pero no tiene que ver con el modelo económico. Eso creo que debe de quedar muy claro. Porque entonces, si no es justificar todo, hasta que no se cambie el modelo, no va a cambiar esto. Y no. Si se cambia el modelo económico, pueden cambiar las condiciones económicas y sociales del país, sí. Pero no, cambiar el modelo económico no nos va a llevar a ser un país con un Estado de derecho. Laure Sandoval, en los otros países neoliberales, ¿también hay tanta inseguridad y feminicidios como en México? No, por ejemplo, en Colombia, que es un país 100% neoliberal, no hay feminicidios, ni hay tanto homicidio como en México. Y ahí son neoliberales, pero a ultranza, fuertes, duros, implacables. ¡Gracias!